la nota dice el boca en boca tal vez sea sea kriptonita para Batman y Superman es una nota de del portal reforma si el origen de la Batman Batman y Superman el origen de la justicia cayó sesenta y ocho por ciento en su segunda semana de estreno en los cines en Estados Unidos y Canadá la película de superhéroes ganó cincuenta y dos punto cuatro millones de dólares en taquillas lo cual es una porquería si piensan en en la inversión para alcanzar un total nacional de doscientos sesenta y un punto cinco millones de dólares los firmes quedaron en segundo y tercer lugar de taquilla que quedaron en segundo y tercer lugar de taquilla fueron Zootopia que sigue triunfando gracias al fabuloso personaje del perezoso pero en Estados Unidos la voz no la hago yo la verdad me quedó mejor que la voz gringa molestia aparte y mi gran boda gría con once punto un millones las películas de superhéroes por lo general encabezan las las taquillas pero Batman y Superman de Zack Snyder el hombre más estúpido del mundo pensé que nunca iba a existir un cineasta peor que Michael Bay bueno ya salió el Michael Bay del reloader el imbécil de Zack Snyder y hay petición en change punto org para que no dirija eh la liga de la justicia exacto y acá hay un problema grave esta película es la primera de una serie de películas que le van a costar a la Warner millones de millones de millones de millones de dólares con lo cual si la primera piedra está podrida y está este pues muy quemada si no va a servir para ser la base de todas las películas que vienen es decir de la liga de la justicia y de todas creo que la primera de lo de del asunto de Avengers fue Iron Man fue la primera quizás la primera de que de la serie de Avengers Iron Man con Robert Downey Jr. fue la primera Iron Man de ahí sí sí y de ahí salió todo sí 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 bueno aquí podemos decir que fue Superman que estuvo más o menos pero la que realmente iba a ser la base bueno comparada con esta no comparada con esta sí pero yo me dormí en Superman pero la que era la base era esta ajá y al haber bajado tanto en taquilla ahorita deben de estar on fire no claro que sí no le están rogando a Christopher Nolan este que por favor dirija a él porque Christopher Nolan produjo sí ahora hubo un argumento durante el fin de semana contra nosotros eh contra nosotros sí contra nosotros respecto a cómo hemos atacado Batman contra Superman eh y el argumento era esos idiotas no han leído una novela gráfica en su vida eh perdón yo sí cosa uno que no siento yo sí sí Fausto y yo sí eh de hecho yo me aficioné muchísimo a las novelas gráficas durante un par de años eh porque hay dos o tres que son fuera de serie pero la verdad es que los lectores de cómics dicen que que la novela gráfica tiene el nivel de gran literatura no no francamente no 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 ninguna perdóname si no ninguna novela gráfica es Balzac o sea la mejor novela gráfica se la he hecho al mejor escritor de literatura vaya ni a los talones perdónenme ninguna novela gráfica alcanza el nivel de Balzac o de Shakespeare o de Flaubert no me he hay grandes cosas de Alan Moore está eh de Watchmen B for Vendetta me gusta From Hell también es buena From Hell es buena eh The Killing Joke de Batman y el Guasón buenísima The Killing Joke es una maravilla eh de Dark Knight Returns es una chulada Batman año uno es año uno o año cero no es Batman año uno Batman año uno sí la del comisionado Gordon que llega a la ciudad y la ciudad es toda esa es una chulada entonces si las hemos leído y dos ese argumento es el mismo argumento que utilizó el desprovisto de inteligencia de Kuno Becker cuando se estrenó la hija del caníbal se habló aquí bueno no no aquí habló otro programa en el que yo estaba pero era aquí en estas instalaciones y dijo o sea son unos lucers o sea son el típico ya sabes el ya utilizó la trilladísima metáfora del cangrejo de que el cangrejo mexicano unos se jalan a otros y entonces ya así no se escapan de la cubeta y dijo pues ni siquiera se han tomado la molestia de leer el libro uno nadie tiene por qué haber leído otra cosa para estar listo para ver la película y si es así que tarados son perdóname nadie tiene por qué haber leído una sola novela gráfica en su vida para tener derecho a decidir si la película es buena o mala la película no es buena o mala por eso y lo lo mismo y esto y aquella superman de niña nunca dije ay tenía que haber leído el cómic ni nada y fui exacto y a Bruno y a y a Kuno Becker yo le dije Kuno por desgracia sí leí la novela y esto y esto y esto y la gente no tiene por qué haber leído la novela la película tendría que sostenerse por sí sola entonces todos esos argumentos son basura la película es mala y ustedes están tan enojados porque no terminan de aceptarlo acéptenlo ya let it go y además y les digo otra cosa sobre todo esa persona get a life ten una vida sostén tu vida en cosas importantes no en cómics no seas loser o sea es decir que vida tan terrible de esta pobre persona que aún viendo que la película es una porquería su amor por los personajes o sea que diría Freud lo llevan a atacarlos de esta manera que vida tan patética debe tener ese pobrecito radio escucha como para irse de esta manera en contra de nosotros diciéndonos unas cosas terribles que ya leía ahora porque atacamos su película get alive loser y bueno si la película es así lo lo que deberías pensar es pues a mí me gusta que te importa que no me guste a los demás lo que pasa es que sabes que es mala o entra a verla cinco billones de veces para que salves al estudio mi vida porque nadie quiere ir a verla ya y y bueno ya si no haces ninguna de esas cambia 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 Gracias.